Es mejor callar Nos ha tocado conocer al padre que insensato y honesto Condena a sus hijos a los calvarios de su lesión Nos han sangrado los pies atravesando filosos tramos Que cortan y agreden la carne aunque calcemos zapatos Y continuamos los curtidos de piel y fuimos cayendo los blandos Los a resguardo de insensatos pensamientos seguimos Otros mesurados de equilibrios atrás, atrás fueron quedando No haremos necios correctos Solo hay necedades de moda El peregrinar continuará sorteando de unos y otros obstáculos Adularía a presuntos líderes sociales No, esos presuntos traen muchos males Es mejor callar Lo digo como no lo hice antes Como pregunta Entre signos interrogantes Con afán de inquietar a los peregrinos Es mejor callar Los necios no cambian No, tejen su hallate Con hilos de voz y sangre contraria Y peor lo hace El necio sacralizado Es mejor callar Es mejor callar Ha de continuar el peregrinaje Con caídos Y con vivos Viviremos Los que hemos de vivir Y moriremos los muertos Muertos Porque es mejor callar Asoman 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 verdades claras En paradas del peregrinar ¿Por qué es mejor callar? También como pregunta Preguntando entre los peregrinos Que siguen su andar Sí Sin pregunta y sin duda No hay necio correcto Solo de moda Paradas y obstáculos del peregrinar Esta poesía Viene de ambos Tejemos hallantes No los mesurados Los peregrinos Que amamos ser notables Habemos Los por la notabilidad A sangre y calvario De los contrarios Es correcto amar Pero no amarse Progenitor de toda verdad El necio Que ama El necio Que ama Sencillamente Peregrinar Me cuento Entre los necios Que tienden Por es mejor callar Pero yendo En medio del peregrinar Sonando las palmas Y tejiendo Yates humildes Que cubran del sol Con pocos tintes Sin delinear figuras Que a mí se tiñan sagradas Entre los peregrinos A palmas Que pauten A alto y adelante Con gracioso armónico Amantes Amantes del peregrino Barullo No callen Amar El buen paso Social No se ha de callar Y por los suelos Totems Y becerros Dorados Y palmas Al que sólo Otro más Que acopla Su paso Al andar Social Al peregrino Que toma La mano De su paso Vecino Y lo apoya Al andar Y hurra palmas Hurra barullo Al andar Comedido Al andar Al andar Al andar Al andar Al andar Al andar Al andar